Más información y noticias de salud 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 pasos sanguíneos y esto causa su vez aterosclerosis la otra es la alta presión la enfermedad renal pero el fallo penal la obesidad el fumar y la edad dice el hombre estos son algunos de los factores de riesgo más comunes que nosotros vemos en nuestras poblaciones la presión arterial alta o la hipertensión es una enfermedad bastante común en la actualidad su dinámica se da cuando existe una fuerza excesiva del flujo sanguíneo hacia las paredes arteriales esto con el tiempo puede llegar a provocar un problema sistémico debido a que el corazón está trabajando más arriba de lo debido sin embargo esta hipertensión también puede llegar a ser un síntoma de algo mucho más grave es por eso que tuvimos una entrevista exclusiva con el doctor chusel garcía esto fue lo que nos comentó así que esa esa visita anual a su médico debe ser el primer paso preventivo que debe seguir cada persona en adición a eso llevar una dieta balanceada baja en grasa y hacer regularmente ejercicios por lo menos 30 a 45 minutos tres veces a la semana ejercicios cardiovasculares ciertamente van a ayudar a evitar que suba la presión por las causas más comunes así que el numerito mágico yo diría que para encerrar la población en general sería 140 90 cualquier persona que se coge la presión y la vea más de dos veces en 140 90 debe de buscar ayuda con su médico primario ya que entonces la decisión de tratamiento y la decisión y si esa presión alta es significativa o no por la edad y por los comorbilidades adicionales que pueda tener cada paciente pues debe ser una decisión por su médico primario toda persona que ya salió del pediatra debe de por lo menos ir una vez al año una vez cada dos años a su médico primario para evaluarse y asegurarse que efectivamente su salud está estable y está bien y dentro de ese examen físico inicial siempre va a estar la presión así que se le recomienda por lo menos en mi caso verdad que medicina interna todo paciente mayor de 18 años debe de ir por lo menos una vez al médico cada uno o dos años ok para para que se haga los laboratorios y que vea que su cuerpo y su metabolismo esté funcionando bien para el tallaje de infantes la organización mundial de la salud establece unas medidas dependiendo del sexo y de la edad de cada bebé de acuerdo con este organismo el peso del bebé es un indicador clave sobre su salud y desarrollo a medida que pasan los meses tras el parto de hecho el peso es uno de los factores que los pediatras monitorizan al detalle para determinar el éxito del desarrollo por eso la recomendación es comprobar que a los seis meses el bebé haya aumentado al menos el doble de su peso al nacer y que a los nueve meses esté entre los ocho y nueve kilos tanto en niños como en niños hasta aquí llega revista msp en vivo el espacio en el que se encuentran las noticias más relevantes de salud en puerto rico y latinoamérica agradecemos su sintonía y los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales tiktok spotify youtube facebook instagram y twitter grenda ribera mayra acevedo limari suárez luis penchi mayerlin veloza giseth arellano y el doctor óscar soto raíces ellos son las fuentes más confiables en la información y noticias de salud en puerto rico y la comunidad hispana de los estados unidos msp lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud